Bueno, aquí nos encontramos con... Eh, Giovanni y Alvarado, sí, directamente sí, es un habitante de la colonia Betel, pero directamente me encuentro en la colonia de lo que puede ser la Concepción. Esta es una gran historia, cuéntenos, ¿anda bien activado o no anda activado? No, directamente sí, porque yo directamente, camino activado no voy a decir, porque si yo pierdo la actividad, entonces pierdo la naturaleza, y directamente soy más sabio que el sabio. Sí, ¿cuánto? O sea, ¿toma todos los días usted, no? Eh, directamente, fíjese que cuando no tengo un trago, me hace falta todos los días, como dijo el padre, el hombre vino y no bebe vino, ¿a qué putas vino? Ahora, ¿de dónde es usted? ¿De la Betel? Sí, en la colonia Betel. ¿Y de qué es graduado? Eh, me gradé en Ciencias y Litros, en Yuscarán, y Pachas de Guaro. ¿Ciencias y Litros? Sí. Qué barbaridad, ¿de cuánto? ¿Todos los días? ¿Ve usted? Directamente no puedo dejar mi profesión, tanto que me costó. ¿Es bueno beber todos los días? No, ¿verdad? No. ¿El mensaje la juventud para qué? No, porque directamente, no, porque directamente, usted bien sabe que directamente, si yo dejo de tomar, me muero, porque es un suero natural. ¿Un suero? ¿Cuánto tiempo lleva de beber? Ahorita solo tengo 19 años. ¿Solo 19 años? Sí. Después de que me gradué, en los primeros años, me gustó. ¿Esa profesión no es buena, Ciencias y Litros, o sí? Sí, es buena, porque a uno le lleva al fondo. ¿Ciencias y Litros? Sí. ¿Cuántos octavos al día? Puede ser 14, 15. ¿Pero usted no molesta a nadie, verdad? No, porque directamente yo que no puedo molestar es la cosa que ya no tiene guaros. Adiós, pues. Bien.